Bienaventurado el que agradece a Dios pero exige al hombre. Bienaventurado el misterio porque en lo que aún no sabemos seguimos siendo niños. Bienaventurado el que sabe que compartir un dolor es dividirlo, compartir una alegría es multiplicarla. Bienaventurado los mansos que heredarán la tierra pero manso no es solamente el que no quiere la guerra sino también el que trabaja por la paz. Porque esta sociedad está tan mal por la fechoría de los malos como por el silencio cómplice de los buenos. Bienaventurado el venado azul de los huicholes que es mensajero de sus dioses que también son Dios. Bienaventurados los Shadus de la India, aristócratas de la eternidad. Bienaventurado el que no cambia el sueño de su vida por el pan de cada día. Bienaventurado el arte que es la más inteligente y generosa manera del amor. Bienaventurado el Mahatma Gandhi que le demostró al mundo que no hay arma más poderosa que el amor. Por eso hace casi dos mil años que estamos festejando el cumpleaños de Jesús, no el de Herodes. Bienaventurado John Kennedy que pensó más en los hombres que en los países. Al fin y al cabo habitamos un solo país llamado Tierra y tenemos un solo padre al que nos gusta llamarle Dios. Bienaventurado John Lennon que imaginó un mundo que nosotros también soñamos y que nuestros hijos concretarán si no se distraen con los prejuicios que separan a los hombres. Bienaventurado el sol. El amado sol que enciende toda la vida. Esa fiesta permanente por la que mi alma camina. Bienaventurado este lugar y este momento amigo mío, porque la vida es aquí y ahora y contigo. Bien decía el hermano Jesús, el mañana no interesa, él traerá nueva experiencia porque a cada día le basta con su propio afán. Bienaventurado John Kennedy Gracias por ver el video